Aleluya Oye Israel Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor no es Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu alma Con toda libertad Con toda tu mente Con toda tu fuerza Este principal Amandamiento Amandamiento Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Aleluya Amarás al Señor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!